La integridad pública es fundamental para el funcionamiento eficiente y transparente de la gestión pública y el gobierno. Pero, ¿qué entendemos por integridad pública? Se trata de la adhesión a principios éticos, la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. En muchas partes del mundo, los gobiernos que han adoptado prácticas de integridad pública han visto mejoras significativas en la confianza ciudadana y la eficiencia operativa. Escuchemos a algunos de nuestros líderes que han vivido esta transformación. Integridad es realmente una persona en la que yo puedo confiar. Entonces, no se diga en el Estado. En el Estado es con mayor incidencia esta palabra. Pues, nosotros somos los llamados, los que trabajamos sobre todo aquí en el sector público, los llamados a actuar con la verdad, con honestidad hacia el resto del sector público. El Ecuador definió algunos objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el del 2019 al 2021. Ahí está todo el Plan Nacional de la Integridad, que es uno de los principales lineamientos en donde encontramos toda la información para que las entidades puedan seguir paso a paso y no caer en actos de corrupción. Eso es muy importante, pues, que la transparencia y los informes es fundamental para que la ciudadanía tenga conocimiento, para que sepa, para que tenga la opción a entrar a un sistema, a entrar a una base de datos, a entrar a una información de manera transparente. Entonces, ¿qué le da al ciudadano? Le da la confianza absoluta en creer en la institución pública. Pues, está viendo números, está viendo datos, está siendo transparente. El Ministerio de Finanzas ha creado el SISGAS, que es el Sistema de Gestión Antisoborno. Entonces, eso es un paso, me parece, sumamente importante a nivel institucional. Bueno, pues, aquí tenemos nosotros los lineamientos. La integridad, pienso yo, que se practica con el ejemplo. Entonces, yo estoy aquí principalmente por un tema de servicio, de empatía, de agradecimiento. Porque normalmente, bueno, yo antes de venir acá, yo era una usuaria del Ministerio de Finanzas. Entonces, luego se dio la oportunidad de pasar al Ministerio de Finanzas. Entonces, yo comprendo y soy empática con el ciudadano de afuera, porque yo pasé eso. O sea, yo fui una usuaria y yo necesité muchos servicios del Ministerio de Finanzas. Los tuve en la mayoría del tiempo de los funcionarios de aquí. Muchas veces también no los tuve. Entonces, ahora que estoy del otro lado, yo pienso que eso me ha dado mucha empatía con el ciudadano. El mensaje más importante sería que eviten problemas a futuro. Entonces, no hay nada mejor que uno trabajar honestamente, honradamente, con la frente en alto. A través de auditorías regulares, la publicación transparente de informes y la capacitación constante en ética, podemos hacer que la integridad sea una práctica habitual. Promover la integridad pública en la gestión gubernamental no solo es posible, es esencial. Juntos podemos construir un futuro más justo y transparente. Actuemos ahora. Actuemos ahora.